Hola, ahora estamos en HafenCity y te quiero mostrar este restaurante que anteriormente ya hemos hecho un video, pero es impresionante, es nuevo y está en Spalestad, que está cerca del puerto de Hamburgo por la parte final o al principio, depende de donde venga. Entonces ahora te quiero mostrar unos ravioles con queso Esos son canelones Perdón, canelones Es que la he pasado con unos ravioles riquísimos y se me han quedado en la cabeza Entonces estos de acá son canelones o canelones, como quieras llamarlo ¿Ves? Rellenos con queso y espinaca Estos son los preferidos Y espero que visites este restaurante, que mira su servilleta tan linda Y te da un poquito de idea de lo que es el idioma alemán En alemán y en italiano Bueno Es lo más sencillo Ah, claro, y lo principal, lo que todo el mundo quiere, el ahorro O lo que todo el mundo busca, las 3B El bueno, bonito y barato Mira, este plato solamente 5 euros Imagínate Un canelón Delicioso Y como siempre Te quiero provocar Y me lo voy a comer Y me despido como siempre con un ¡Vamos!